Nada Nada Un gadget, bueno, algo bueno, ¿no? Al menos algo, ya Que son unos puercos, uno quiere un brawler nuevo y nada Tengo 400 cajas y no sale un brawler, joder Nada 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 Uy, gadget, bueno, bueno Gadget de la pan A ver, los gadgets, sí, deben salir porque creo que es Uno, uno por ciento y algo Creo Deberían ser 10% al menos Bueno, ya acá tenemos a Gale Uh, es cromático, ¿verdad? Que es una nueva clase estos, ¿no? Ahí está Gale, le vamos a tomar fotito Ahí tenemos a Gale Uh, no mames, güey, dos seguidos Otra fotito Y seguidos todavía Otra más La tercera es la vencida La tercera es la vencida La tercera es la vencida ¡Gracias!